Hola chicos, vamos a ver cónicas. Vamos a responder esas preguntas de dónde vienen, cuáles son y cómo reconocerlas. Empezamos con la primera, de dónde vienen. Entonces, su nombre es bastante sugerente, ¿no? Cónicas, suena como a cono. Entonces les dibujé aquí un cono. Bueno, no lo dibujé, nomás lo puse. Bueno, pero ¿cómo a partir de un cono? ¿Cómo relaciona? Lo que pasa es que si tenemos un cono, podemos partirlo con planos, ¿sí? O sea, le pasamos una baja y lo partimos. Entonces, aquí en este primer corte, atravesamos un plano y obtuvimos un círculo. En este segundo corte que tenemos un elipse, aquí el tercer corte sería una parábola y este sería un hipérbola y esta hipérbola viene con otra parte aquí arriba, ¿sí? Pero luego vamos a ver eso. Y bueno, aquí están los cortes ya hechos como se ven, bonitos, en vez de con mis rayas feas. Siguiente, algunos elementos importantes de las cónicas. Tenemos una generatriz, ok. Es la recta que vamos a girar o revolucionar para obtener el cono. Entonces, aquí tengo un letrero de generatriz. Vértice. Es el punto que va a quedar fijo cuando giremos la recta. Y aquí lo tengo. Eje. Es un eje o recta que determinará en relación a dónde o con quién haces tu giro. Entonces, aquí tenemos una cónica y vamos a acomodar cada cosa en su lugar. Entonces, empezamos por el eje. Ok. Entonces, aquí pongo mi eje, ¿sí? El vértice es el punto que queda fijo. Aquí está. Ahora, la generatriz. La generatriz es la recta que al girarla me va a generar el cono. Entonces, aquí está, ¿sí? Visualicemos esto con un ejemplo. Aquí la línea verde es mi eje. Mi línea generatriz es lo que ahorita se ve negro. El vértice estaría dado por el origen. Aquí tenemos lo mismo, pero visto desde otro ángulo. Entonces, ya vimos cómo generar los conos a partir de una recta. Ok. Las cónicas. Entonces, tenemos la circunferencia. Entonces, recordamos, tenemos los conos generados por la generatriz que se giró y le atravesamos planos. Entonces, podemos tener una circunferencia que es lo que pasa cuando cortamos con un plano perpendicular al eje. ¿Sí? Recuerden que el eje era este de aquí. Luego, lo que sigue es una elipse. Entonces, aquí el plano ya no está perpendicular, sino está como un poquito inclinado. Muy bien. La siguiente es la parábola. Entonces, aquí el plano está más inclinado todavía, ¿sí? Y lo que obtenemos es esto. Y la hipérbola, esta me gusta mucho. Entonces, aquí lo que tenemos son dos, dos cortes. Sí. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el plano con el que cortamos es paralelo al eje. ¿Sí? Muy bien. Quizás estén preguntando por qué las vimos en este orden. La respuesta es que quería ir de horizontal a la vertical. Aquí empezábamos con el plano acostado y luego se va inclinando, 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 pues lo natural es que termine parado. ¿Más cónicas? Pues sí, sí hay más cónicas, pero estas se les llama degeneradas por alguna razón. Deben ser súper malvadas. Bueno, yo creo que la razón es que sí, los planos pasan por el vértice. Muy bien. Entonces, aquí en la primera es un punto. Entonces, cuando pasamos nuestro plano por el vértice y el plano es perpendicular al eje, pues lo que tenemos es sólo un punto. Aquí pasamos nuestro plano por donde pasa la directriz. Lo que obtenemos es una recta y pues bueno, podría ser la directriz misma. Y en este caso vamos a tener dos rectas que se cruzan. ¿Sí? Muy bien. Y esto es cuando el plano otra vez pasa por el vértice y no es paralelo al eje de rotación ni tampoco poco perpendicular. ¿Sí? Muy bien. La tercera pregunta era ¿cómo diferenciarlas? Entonces, tenemos que decir a partir de qué, ¿no? O sea, si las dibujamos, pues cada una se ve diferente, pero bueno, a partir de la ecuación que los define. Entonces, aquí tengo la ecuación general de las cónicas. Entonces, es como una cuadrática. Notemos que lo que le está faltando es el término bxy y este la verdad es que no lo solemos poner porque cuando damos las ecuaciones canónicas, canónicas de las cónicas, usualmente no ponemos este término porque pues por mala onda. No, ese término significa que estuvimos girando nuestra figura nada más. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo reconocerlas. Entonces, a partir de la ecuación general nos tenemos que hacer algunas preguntas. Perdón, a y c, ¿son diferentes de 0? Si la respuesta es que no, o sea, que alguno de los dos sí es 0, lo que tengo es una parábola. Ahora, si ambos son o no 0, pues me vengo para este lado, ¿cierto? Y me voy a preguntar ahora, ¿tienen el mismo signo? Si sí tienen el mismo signo, este me va a preguntar, ¿son exactamente iguales? Y si sí son iguales, lo que tengo es una circunferencia. Si tienen el mismo signo y no son iguales, voy a tener un elipse. Circunferencia, elipse. Uy, qué feo. Ahora, si son ambos diferentes de 0, pero no tienen el mismo signo, lo que tengo es una hipérbola. Gracias por estar aquí, chicos. Nos vemos en la próxima.